qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal gente de guate pues espero que todos se encuentren bien y que todos tengan un bendecido día pues el día de hoy estamos aquí con los compañeros y nos vamos a adentrar a la naturaleza y ahí el compañero carlos nos va a contar qué vamos a ver al bosque o al cafetal yo creo que cafetal porque aquí está el café por amor por si se me da necesar cafetal si a cortar café ya te gustó cortar café carlos puramente a mí siempre me gusta me gusta cortar café más más me gusta cuando voy a vender me dan mi piso a mí más me gusta cuando ir a vender pues no me gusta contar yo pensé que iba a decir las aire a mí más me gusta recibir recibir el dinero yo creo que eso a todos les gusta sin querer lo gastan aquí pasábamos a cargar todos los días nosotros ustedes cari no cargaban agua aquí abajo no nosotros no cargaban agua aquí ustedes desde que digamos que desde pequeñitos siempre vivieron hasta arriba si siempre nosotros si según dice el el oscar que si que vivimos unos años allá con el agüe ah si bueno al menos yo tal vez un año dos años yo no es el tipo y como aquí cerca del pozo viven también por eso es que si podían carrear aquí nosotros no está allá arriba ahorita cerca se siente pero antes hay días antes muy lejos lo siento cabal fue como un es más chiquito y más huevonas cabal pues pero cuando la abuela se entro cada vez nos mandaban a carrear agua pues nunca se conoce yo no me acuerdo veníamos todos casi primos nosotros aquí necesitas que paga yo si no me acuerdo a la cari no cargó por eso no yo es la consentí de la abuela a la cari no se me mandaba digo yo ah pues aquí venimos digo yo a ver un terrenito donde yo voy a vivir entonces allí mas que todo no está lejísimo si no no te venga a visitar ah eso sí también pues sí entre más metida en la montaña más no hay visita es lo que quiere carlos por eso hasta por aquí ven a hacer su casa voy a poner volumote mi hija bueno a mí no tanto me gusta así escuchar música a tanto volumen no te vas para tu ojo porque vas por aquí ah pasame por aquí mi hija no está la puerta ah aquí también te hacen entonces esa es mi herencia es que mañana va a cortar si estoy viendo y ojalá que no nos hayan robado acá a fuego no está fregada mira es que aquí por poquitas matas hay y este también si cree que si es que miren pues la historia y yo porque les digo yo que aquí voy a vivir yo creo que no es tan así pues pero el abuelo le dio esta herencia a mi buen mamá entonces yo le decía este como ahí pues nos ha dado un pedacito de arriba entonces yo le decía pues que que vive aquí este cualquiera de mis hermanos le decía yo entonces yo me voy a ir allá abajo le decía entonces me dijo ah si está bueno mi hijo que vive un de tus hermanos aquí entonces allá abajo está cerca también me dijo si le decía yo entonces yo solito decía va que yo quiero vivir allá abajo aquí es porque aquí es un pedacito también ajá pero si está bueno para una sentadera de casa ajá si calidad pues entonces más o menos es del mismo tamaño de lo que nuestra funda madre nos dio allá arriba entonces yo le decía así está bueno me decía entonces por ello les traje por aquí y yo para que vinieran a ver pero en sí en sí no no hay nada así más que todo no no esperamos que yo aquí vaya a vivir ahorita lo que quieren es cortar café si pues bueno ustedes ustedes no vieron uno de los primeritos videos que hicimos nosotros cuando este venimos a visitarle a la abuela cuando estaba con su plantación de de café de pacae de chalume es aquí aquí estaba la caseta no me recuerdas esta es la puerta esta es la puerta esta existente y con candada esta la puerta cabal es para que nos trazca es para que nos trazca la puerta ya está adentro bueno te hago que estás viendo ahí adentro te vamos a robar los cafés si esta bonito esta un poco mira por aquí hay casa y las casas que están hasta allá abajo es demasiado es de internet es calidad que algo importante digo yo que aquí a tres minutos está el agua ya entonces fácil para uno ir atreado regreso calidad solo en la piel te vas a echar tu baño así después va a ser todo para tomar jajaja como ahí está la piel para lavar también todo si se puede si cuando venga lavar pasa almorzante a mi carro está bueno yo le toque todo el sal si lo importante es que el pastil y que le digo a serio ah si pues Oscar pidió permiso hoy va y Marwin pidió permiso no es que saber que es que de verdad su pregunta está bueno porque cuando digamos cuando falta un de las patojas o el Edwin ahí digamos que dicen que nosotros hacemos problemas porque faltan y todo y aquella vez que faltó el azar decían y por qué al azar no le dicen nada pero ahí nosotros sabemos internamente que ahí pidió permiso como debía hacer y ahorita el Oscar igual va el pidió permiso y está en algo muy importante que hacer entonces por eso estamos pocos aquí ahora el Marwin es si yo creo que saquen sus conclusiones ahí los amigos que ya hemos dicho que cuando el falta ya se sabe por qué va yo creo que nosotros sabemos por qué también y porque igual yo no vi en el grupo que teníamos no pidió permiso una vez y y si mandaron una información ahí donde él respondió dijo dijo que es donde las prim preguntaban dónde se iba a grabar hoy y él dijo que por aquí se agregimos ah solo se quedó nos va a buscar por ayer a ver dónde nos encuentre por si viene lo que pasa para él es muy temprano ahorita tiene mucho sueño es que ahí es donde veo yo la importancia de verdad que tienen hacia el trabajo todos los miembros yo no tomo yo ahorita como trabajador o dueño ni nada por el estilo sino que los miembros de este canal ahí se ve verdad la importancia que tienen hacia el grupo verdad hacia el trabajo la dedicación que a veces pues no quieren venir por x o por y razón pues ellos sabrán sus motivos verdad pero lo que a mí sinceramente me molesta que no que no dicen verdad que no dicen fíjense que hoy no voy a llegar aunque sea no explica verdad por qué pero ya están diciendo voy a llegar o necesito un permiso porque voy a hacer algo pero al momento verdad que nos juntamos todos y empezamos a grabar y no está entonces ahí para mí si es algo molesto verdad no es por decir es que sacamos a exhibirlo sino que ya son muchas veces que él falta y obviamente pues yo si no me voy a yo si allí los suscriptores si no saben verdad pues ahí Marvin ahorita está de gomo está de gomo por eso no quiso venir seamos claros verdad entonces yo sé perfectamente que él va a ver este video y él sabe que él está de gomo que es la verdad nosotros no le estamos tirando ni nada por el estilo porque yo recuerdo cuando yo falte una vez una vez también creo que no pedí permiso no sé igual igual es que yo andaba de vacaciones me fui por dos días creo yo y obviamente cuando uno pide permiso pues es algo falta de respeto y yo lo he hecho verdad por eso es que a veces le digo a los compañeros que por esto no puedo escribir una vez cuando también no puedo escribir mi bendito teléfono se apago y ni cargador también y como el mi es del antiguo había había cargadores ahí pero son de lo más recién no puedo entonces es molesto verdad que se torna así si y para que se enteren todos también lo que pasa es que no estamos en un fin de semana donde no hay que ahí cada quien mire que es lo que hace porque estamos en en tres semanas sí y Marvin que pone ahí es que yo siempre he dicho en horario de trabajo eso no se tiene que pasar ni nada verdad horario de trabajo ese es trabajo cuando a uno le dan su descanso pues uno ya sabe ya sabe que va a hacer verdad porque yo viérdigo aquí y Marvin se hinchaba su ojo casi trastrabiando pero él está aquí está haciendo su trabajo de la mejor manera con el cien no le van a decir ah Omar mejor salió tenche a tu ojo y los suscriptores se darían cuenta de verdad que él está presente tal vez no al cien pero se presentó pero ahorita pues confía desde yo no voy a mechar porque yo chupé anoche si tan siquiera así dice y también Grisel lo chupó ayer también podemos y hoy tampoco no la grisel en sí en sí más o menos nos aviso pues que si también iba a faltar el día de hoy entonces cuando avisen digamos entonces no hay problema pues porque al menos ahorita nosotros somos en sí somos ocho ahorita estamos cinco no más crees que falten un día y se ve bastante pequeño el grupo pero igual hay que echarle ganas así de verdad como dicen a veces cuando uno falta no mucho se mira pero ya tres ya se mira bastante ya se mira que no estamos completos bueno entonces nos vamos para abajo porque en sí en sí aquí solo es un pasón porque les queremos mostrar otra cosa aquí quería mostrar cómo está ahí la plantación se han cortado llaves no podemos entrar y les prometo que mañana venga a cortar este café sí porque si no venís mañana yo vengo te apuntás aquí aquí solo hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tu abuela es un palo ahorita voy a ver porque es ahí adelante que